vale chicos vamos a continuar lo habíamos dejado a ver ahora mismo yo tengo una intención importante y es intentar aliarme con a ver si lo encuentro por aquí donde está este es un aliado que me interesaría pero también me interesa y también me interesa este otro lado que tenemos por aquí que es este hombre a ver qué actitud tiene hacia mí tiene una actitud de menos 26 voy a intentar mejorar mi actitud con él regalándole cosillas voy a intentar regalarle cosillas hacerles pagos etcétera 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 en teoría no tengo ningún general de vanguardia o de momento no tengo intención de armar otro ejército vale la intención es que vamos a intentar conseguir ítems e intentar regalárselo luego es el tema de espionaje de momento tenemos a esta que está espionando al uve que puede ser un adversario para nosotros vamos a intentar confirmar esto nuestro espía ha logrado establecer una red de infiltrados ahora disponemos de una red de personas bien conectadas en deuda con nosotros los agentes podremos recurrir a dichas deudas cuando necesitamos información o servicios vale perfecto en este caso vamos a intentar después intentar hacer un par de cosillas aquí para arreglarlas y también me interesaría tener una espía en este en este hombre de aquí a ver si lo encontramos en nuestro aliado porque me interesa dónde está a ver si lo encuentro bueno quien quiero que sea mi aliado para ser exacto esta facción hay un traidor potencial a espiar para ti en esta facción a otra forma en teoría estas facciones no me interesa porque son pequeñas enseñan sin que me interesa así que vamos a echar un vistazo a esto a ver quién es dispuesto a enviar candidato candidatos de facción ahora tiene una tarea y traidor potencial me cobra dos mil y pico el cabrón vamos a ver aquí pero éste tiene una actitud de satisfacción teoría contraseña esta parte no la había estudiado como veis aquí vamos a intentar trabajar la política la batalla en teoría la manejamos más o menos bien dentro de lo que cabe alexionar no de momento vale de momento vamos a continuar así a ver el puerto lo tenemos asegurado tenemos dos ejércitos vale tenemos uno fuerte y otro normal con luz vamos a intentar acceder aquí y derrotar a saint jean vamos a intentar establecer una buena alianza con este con este personaje que en teoría tenemos buena actitud 57 así que no vamos a intentar no provocarle vamos a intentar tener una buena alianza con ellos y vamos a intentar mejorar esa actitud lo que lo dicho con este otro personaje vamos a que la parte de diplomacia que sabéis que la parte de diplomacia es muy importante con este hombre vamos a intentar después arreglarla vamos a intentar arreglar la actitud con ellos voy a darle todo esto que no le vamos a dar ningún uso ahí estamos en 22 vamos a volver a abrir lo único que no sé si al hacer esto tengo que volver a abrirlo donde está la actitud aquí está menos 22 vamos a intentar seguir arreglando las cosas con ellos a ver qué tal nos sale de momento este grito de aquí lo tengo por si tengo que proteger esta zona vale y con lo vamos a centrarnos en esta guerra vale así que vamos a moverlo hasta aquí de momento o avanzar lo no sé si vamos a dejarlo por aquí y repito que aquí se van a revelar el puerto es un tema muy muy serio así que en esta facción vamos a tener un pacto de no agresión das pago regular de nada no jodas en serio vamos a intentar traicionarles después para intentar tener un pacto de no agresión y que no nos rompan vale lógicamente pueden traicionarnos es que si atacan aquí pueden afectar muchísimo mi economía luego también vamos a entrar aquí y ver los tratos rápidos que creemos y de momento no tenemos nada a ver convertir en vasallo y el agua vamos a convertir más pero que es raro que todo el mundo diría que sí de convertir crear vasallos esto ya es distinto y ahora sí y hoy yo a mí yo vale me pide demasiadas cosas así que no pero bueno vamos a intentarlo en la política vamos a intentar ahora influenciar bastante en la política luego tenemos por aquí los impuestos en el interior los tengo un poco aumentados de reunir también el consejo de momento este me queda por una alianza con san y y lleva cualquier personaje a la cerradero que en teoría nada así que vamos a reunir el consejo vamos a ver aquí misión cancelada si la cancelamos en teoría no creo que son efectos escuelas por una alianza con su no tampoco me interesa y aplasta la revuelta en este asentamiento y esto hay que tener cuidado aquí a ver esta guarnición que el tipo de guarnición tiene cuidado aquí cuidado aquí aquí podría revelarse los toblantes amarillos y le dan nada tengo que intentar mejorar ese cerradero mejor aún coordinar un ataque en teoría no podemos vale pues nada vamos a ver si puedo llamar a mi vasallo a la guerra a ver como son vasallo en teoría deberían no ahí estamos perfecto de declarar la guerra ahí estamos y a ver que más iba a hacer yo aquí a llamar a la guerra también contra los toblantes amarillos y ahora sí ahora sí que podemos planear la coordinación bélica porque estamos en guerra con los toblantes amarillos y que dejarme me echar un vistazo a mí como os he dicho ahí estamos como os he dicho he estudiado un pelín más la política y algunas cosas las entiendo un pelín mejor pensar que es un juego muy complejo tiene un montón de funciones y mecánicas que si no las explotas pues te pueden hacer perder la campaña o alargarla a un punto que que no avanza ni para adelante ni para atrás vale pues nada chicos de momento no habíamos pasado turnos en teoría nos quedamos atacando a esta granja y después esta granja nuestra intención era subir a este templo y quedarnos por aquí así que nada vamos a pasar el turno y ya está por eso es importante siempre dejar las cosas marcadas y no pasar el turno y cuando lo pasa ya saben lo que tienen que hacer para que tenemos un pequeño problema aliados beligerantes se declaró la guerra madre me aquí tenemos un pequeño problema serio porque ahora tenemos me interesaría firmar esta paz con ellos pero vamos a negociar una cosa no te voy a dar esto y quiero que te hagas mi vasallo vamos a quitarle esta granja ver cómo se llama esta granja shane no esto no pues mía es shane ah vale es que está aquí perdón bueno no ese territorio no me lo da si hubiéramos tenido tal creo que hubiera podido cuestionarle pero nada vamos a rechazar vale aquí tenemos un pequeño problema porque ahora mismo tenemos una guerra al oeste y eso podría ser un problema porque su primer objetivo va a ser atacarme al puerto así que hay que movilizar el segundo ejército hasta el puerto ahí esta vez están aquí vale tenemos dinero perfecto trastos consecuentes emasha declara guerra no que hay guerra declarada entre maui para que perfecto teoría de guerra que no nos afecta a nosotros temblor declaró que rotulantes amarillos vale a ver tenemos aquí este ejército vamos a intentar activarle si acaso las flechas incendiarias no es que sea necesario pero ya me entendéis o si acaso le colocamos ahí y tal este ejército como veis es más de infantería que de caballería así que voy a necesitar un par de caballerías aquí no vaya a ser el localismo lo podemos contratar o si quizás pueda recontratar aunque sea milicia este me tiene formación en cuña pero me cuesta 700 y pico tal a ver de momento no vamos a hacer nada vamos simplemente a movilizarlo hasta aquí con lobo vamos a aniquilar esto aquí voy a ver como hago para utilizar a mis espíritus vamos a calentar con esta batalla dame un segundo a ver como es el mapa siempre que tal intento traer batallas así de entrada vamos a iniciarla vamos a hacerlo de día en esta batalla quiero hacer una cosa muy bonita y es para sacar la foto a ver si me acuerdo cómo era esto era al F1 ok perfecto y así ya guardamos las fotos vale mi intención va a ser simple va a ser y mira a veces la captura de pantalla no sé cómo hacerla con el puñetero OBS mi intención va a ser simple ahora mismo en plan si hacerla en el OBS dándole con el clip directamente sobre la pantalla tengo que mirar a ver cómo hago en plan con un botón de acceso rápido mi intención ahora mismo va a ser desmontar a Luvú de su caballería y ponerlo al frente de la infantería ¿qué os parece eso? la caballería que la lidere nuestro segundo general Luvú un guerrero sin igual me encanta su nombre tío es como fuerza ¿sabéis? es como si tal Luvú ¿quién es Luvú? el cabrón ese que parece mentira mira tú que ahora van a sacar un nuevo Totawar el fara el faraón creo que es y es lógicamente sobre la cultura gexia sin la intervención romana o cartaginés etcétera o hispana bueno y verde aquella y los galos que suele ser la época que más tocan ¿no? cuando se habla de Egipto van a ser lo de nubias la historia de Egipto creo que en el juego de Esparta se veía esa historia ¿no? en cuanto a Egipto que eran los nubios y todo ese tema yo pensar que no soy muy curtido en ese tipo de de historia la egipcia pero bueno sí que es verdad que me ha llamado la atención siempre la veo y me curioseo por ella pero no la conozco también quizás tanto como la romana ¿no? que yo creo que la que todo el mundo conoce vale ¿a dónde está el señor Luvú? vamos a demostrarle de la caballería aquí estamos y vamos a desplegar lo dicho no nuestra caballería acompañada en nuestro general o no mejor vamos a dejarla sola porque si no no puedo acceder rápido a las formaciones vamos a dejarla al flanco totalmente nuestro general vamos a ponerlo al otro flanco totalmente la infantería va a avanzar contra nosotros así que esta vez no quiero que intervenga las trampas ni nada de esto ¿vale? simplemente quiero que sea mi infantería la que avance vamos a coger a Luvú que me tiene aquí a la caballería dejadme montarlo otra vez y dejadme la caballería por aquí para que me parvan ahí estamos y lo que yo quiero es hacerle una foto a Luvú solo a Luvú en plan ahora colocamos al gesto control 2 es solo esta foto que quiero hacer vamos a dejar a Luvú delante de la infantería ahí estamos luego nuestra infantería la vamos a dejar aquí para proteger a los arqueros pensar que la ya va a avanzar contra nosotros por la catapulta lo que nosotros lo que vamos a hacer es frenarla en seco literal ahí está y luego vamos a coger a nuestras espadas voy a ponerla en los flancos para apoyar en caso de que la necesitemos aunque dan un segundo voy a coger todo esto y moverlo aquí ahí estamos vamos a coger esta y ponerla aquí y esta otra y ponerla aquí ahora sí doble aquí en Luvú y vamos a ver a nuestro general aquí está nuestro general quitamos la interfaz guau tapa tío como mola el cabrón de Luvú me da un segundo no creo que sea necesaria o si ya quiero que se vea bonito a ver aquí y ahora sí al F1 ahí estamos y al F1 por si acaso ahí está a ver si pillamos a los bube y si no vamos a aplastar el ejército así tal F1 así tenemos varias miniaturas como vais aún no vais a ver el vídeo no he subido ninguno aún de momento pero bueno mirad como se ve mi ejército tío qué locura vale vamos allá dejarme quitar esto y ahora sí a ver Luvú cuando está en esta posición no tiene ningún tipo de formación y en teoría lo que pasa a ser ahora en vez de ser una unidad de caballería pasa a ser una unidad de lanzas vale así que hay que tener eso en cuenta vale darme un segundo es que quiero que entre en primera en combate quería comprobar cómo se comportan los generales en caso de que los desmontemos de su de su caballería vale aquí como veis está el caballo de Luvú es una preciosidad ese caballo rojo más rojizo sería la palabra vale vamos allá vale vamos a iniciar batalla activamos las las bolas ardientes y ahora vamos a coger a nuestra caballería pero yo personalmente la estoy viendo aquí como veis pero muchas veces la opción sería hacer esto pum y ya la cuadras aquí veis aquí aquí pero lo he dicho lo hago así para que se vea pensar que lo bonito es esto vale y aquí como veis viene el ejército enemigo a cargar contra nosotros los bandidos de Saint Jan me mola tío este color fue uno de los primeros generales que manejé a la bandida guerrera oh colega madre mía que cada vez que cae una bola de esa muere en mundo pero lo bueno que tiene es que le hace daño a la moral vale menos 4 como veis con lo cual cuando entre en contacto con mis unidades dependiendo de la ventaja que tengamos o no ya le hacemos bastante daño vamos a poner aquí formación de muro vamos a cancelar esto y de momento vamos a activar el disparo ah no solo tengo no tengo disparo ardiente no sabía solo tengo ballestas y ahora si vamos a retroceder con nuestro general era obvio que iban a atacar a los húdiles hoy se están avanzando vienen tras nosotros como mola tío este tipo de batalla me gusta más porque tenemos la ventaja así que en teoría reventamos en cuanto dejen a la a la caballería a la infantil a los arqueros desprotegidos mueren mira esta unidad como no tiene escudo sufre muchísimo tienen buena armadura pero sufren un montón veis sufren un montón con la ballesta sufren que no vean aquí en teoría estamos parando un par de ataques así que en teoría no pasa nada ok cambiamos a formación de tortuga ya como veis se ha retirado una veis no hemos establecido ni en contacto y hasta la hora como veis tenemos el muro de la formación tortuga pero con esta formación más cuadradita como veis ha caído algún hombre y ahora si cargamos con nuestra caballería y me cargamos aquí bueno cargamos aquí ya está ahí vale perfecto ahí vamos perfecto vale están atacando a mis espadas porque no tienen escudo y son los más vulnerables ahora mismo aunque esta unidad aunque parezca mentira debería estar en primera fila no detrás o debería estar por aquí detrás como segunda fila de apoyo vale como ya dejaron de disparar y ya se enfrentan a dos cargas directas y lógicamente sin batería está tocaísa ahí vemos la carga cuando son este tipo de batalla si que puedes permitirte ver la carga y son brutales como veis quiere decir cuando se interceptan así son brutales esta unidad es la única que aguanta quitamos la formación ponemos la formación de un muro de cubo y atacamos ahí formamos a este general nos vamos a atacar aquí como veis destrozamos literalmente a las unidades enemigas solo que era esta unidad que pensé que era el capitán cogemos a nuestra catapulta y paramos el ataque y ahora sí cargamos vamos a ver esa carga por la cataguardia ahí está ahora veo que se iban a retirar pero como veis nos llaman la victoria ha sido excelente estamos aquí persiguiendo vale perfecto ya aniquilaron a todos los hombres ahora sí volvemos a formar al bulo pasamos al frente que al final era quien quería yo que luchara y ahora sí ahora hacemos otra miniatura en este caso vamos a hacer la que decirme que ustedes que imaginaros pone broma esta época avanzar y ver esto y sabes que cada uno de esos hombres quiere arrancarte la cabeza cada uno de ellos mirad está dispuesto a aniquilarte la vida y lógicamente con la máquina de asedio ya ni os cuento ahí estamos vamos a ver si se ubica quitamos la interfaz hacemos así para que dejarme ponerme un pelín más lejos ahora sí hacemos así wow tío es que es que que pasada podría pausar el juego también lo hacemos así y así ya tenemos una posición exacta en caso de que queráis hacerlo qué locura tío a ver si conseguimos desde aquí que se vea un poquito así dale fuego qué locura tío puñetero loco hay que darlo seguro voy a hacer esto finalizamos la batalla la verdad es que creerme es un fuego aunque parezca mentira es muy complejo en plan ahora mismo estamos teniendo ventaja porque nuestro ejército superior ardenesca al tener catapultas en plan podríamos poner más catapultas en este ejército poner dos arqueros es decir sería un ejército de destrucción masiva porque eso de alguna forma pero si establecemos contacto con el enemigo tendremos una pequeña desventaja vale esta zona la vamos a ocupar esta granja y ahora sí que me interesaría firmar la paz y extenderme y arrasar todo esto de por aquí pero en teoría no me interesa demasiado así que lo que voy a hacer no quieren la paz trato diplomático ninguno su actitud es muy negativa hacia nosotros así que en teoría no podemos hacer nada lo que voy a hacer va a ser ¿dónde está este hombre? para que no lo encontramos lo que sí voy a hacer es seguir mejorando mi relación con este personaje invitar a Shunshun a unirse a tu alianza militar no quieren tratado diplomático acceso militar eso sí que me puede interesar vamos a ofrecerle alimentos ahí estamos no solo voy a ofrecer todo y en teoría creo que así estaría bien y solicitarle un pequeño pago ahí claro estamos claros vale pues nada se lo ofrecemos así de forma gratuita y vamos a intentar poco a poco camelarnos intentar mejorar nuestra relación con él vamos a echar un vistazo a nuestro espía a ver qué podemos hacer con él ahora mismo está con Liu Bei reforzar comercio que en teoría no lo tenemos voy a intentar negociar algo con Liu Bei y vamos a intentar reforzar el comercio a ver también es muy pobre esto me puede interesar vamos a ofrecerle tres y solicitar pagos como veis actitud es buena hacia nosotros a pesar de todo vamos a dejar las rencillas políticas ahí estamos creo que no saben que tenemos un espía con ellos aunque sus fuerzas como veis son muy superiores a las nuestras vamos a intentar con el espía reforzar comercio este espía puede realizar esta acción manipular esa fuerza comercial de la acción y aumentar con ello tu propio poder de comercio lo único que esto en plan yo lo entiendo en plan que teorías refuerzas el comercio pero aparte de eso no se que es por un nombramiento militar activando de frenaje entonces irá por un nombramiento militar eso también me interesa perfecto luego hay que intentar recordarle lo de la lealtad vale como veis aumenta bastante nuestra economía así que nada vamos a continuar con nuestro ejército hasta aquí en teoría hemos conseguido dinero así que ahora podría reclutar a esas dos caballerías que me interesan tanto que son esta y esta sabes que la caballería es muy letal en el juego y es muy necesaria y en teoría en teoría nada más me interesaría sustituir a este a este de aquí pero bueno en teoría no podemos hacerlo por lo menos no en este turno vale aquí este general parece que ha sufrido un revés aquí vamos a activar esto que es alcance de refuerzos al comandar activa alentar esta habilidad es muy importante porque según por ejemplo estamos aquí si nos atacan esto está como este radio de rango de refuerzos pues en teoría aumenta cuando estamos con este general bueno en teoría ya podemos ir a atacar aquí vamos a pedir aquí un pacto de una agresión un sesón militar una moda ahora vamos a intentar firmar un pacto de una agresión fortaleza insegura vale solo tiene esto de un pi y en teoría su actitud contra nosotros es negativa me interesaría incluso declararle a la guerra y quitarle este castillito de aquí pero no de momento no quiero abrir muchos frentes de guerra porque si no luego tendríamos el problemilla ese que os comenté y en teoría estos cabros son turbantes amarillos y no me da a ver si no contrato de base en teoría debería dármelo pero bueno vamos a decir que no pasa nada te voy a ver si me ha liado bien a apoyarme aquí y conseguimos derrotar el único que la cerradero no recuerdo que no sé si tiene como se llama esto no me llama no sé si tiene fortificaciones vale vamos a ver aquí ave de jade perfecto tenemos una breja de experiencia para el hubo perfecto vamos a dar un vistazo aquí a nuestros personajes bueno ok ¿no? ¿dónde están? eventos anterior hablo de buenos presagios desde entonces ah mira en teoría parece que nuestra actitud ha mejorado con este no tanto pero parece que se va mal con nosotros pero bueno en teoría este general podríamos sustituirlo por ejemplo por este que también tiene buena unidad de tal lo único esto sí que es algo que no me gusta nada y es que me gustaría poder cambiar a un general por ejemplo y que mantenga las unidades lo único que creo que lógicamente eso estaría roto porque pondríamos hachas con un general que tiene buen cuerpo a cuerpo y lo puedes lanzar al ataque directamente está bien balanceado el juego aunque parezca mentira el mero hecho de tener X generales nos proporcionan X y no sé ya vale darme un segundo la escuela no la tengo a uno que déme acordar necesito otro castillo para construir la escuela en teoría debería intentar derrumbar algún edificio de estos y conseguir o no sé lo que es mercado entonces aquí me interesaría por ejemplo esta academia acordar esto es la escuela ¿no? sí esto es la escuela solo tenemos que mejorarla vale darme un segundo vamos a echar un vistazo aquí a esto aplasta la revuelta vale eso lo tenemos escuela eso tenemos que aumentarlo aplasta la revuelta también lo tenemos apoyo del gobierno también esto cuando te pones apoyo del gobierno ya lo tienes simplemente con mejorarlo ya te lo da y luego tenemos esta otra que es forja una alianza con la siguiente facción shanlu y shanlu supongo que serás tú no shanlu no tengo ni idea pero a veces me pide cosas tío que son súper irreverentes o irreverentes no si no difícil mira aquí está shanlu tiene una actitud conmigo malísima y acceso militar invitar como veis me pone cosas que son muy difíciles que en plan no es necesario cumplirlo pero bueno que estaría bien que te dé esa pequeña opción vale vamos a intentar movernos hasta aquí como veis esto ya empiezan a movilizarse este era mi aliado si ahí está perfecto vamos a intentar hacer una coordinación bélica con este objetivo y quizás ahora que tengo eso voy a intentar firmar un acceso no estoy contigo estoy aquí estoy así siento vamos a ver aquí vamos a intentar pacto de negresión y acceso militar pacto de negresión pero acceso militar no me lo da me interesaría tener acceso militar para movilizar este ejército y empezar a avanzar por aquí y arrasar tierras y conseguir dinero para mejorar nuestro propio ejército vale de momento vamos a avanzar hasta aquí este se va a molestar porque estamos pasando pero bueno nuestro equilibrio de poder es lógicamente mayor así que en teoría no debería de preocuparnos y luego aquí vamos a intentar otorgar visibilidad completa de un condado y zona circundante y este es lo mismo veis por ejemplo orden público comandancia local no sé exactamente a qué se refiere con esto probabilidad de captura de personas veis esto exactamente no sé exactamente a qué se refiere pero nunca lo activo porque una no lo entiendo porque dice comandancia local con lo cual si mi personaje está aquí en teoría desartaría el orden público creo que en esa zona pienso en no sé qué deciros de la verdad es que esa parte no la leí muy bien aunque hablando de eso dame un segundo no es tarea no donde estás donde estás aquí tarea es miradoras ya ha cambiado comandancia local vamos a activar este que puñetas por lo que yo topeando ese entonces me daba otras opciones qué raro ¿no? ¿habéis visto? vale este edificio vamos a modificarlo porque como sabéis es nuestra capital hay que intentar mantenerla lo más defendida posible y a poder ser dentro de lo que queramos no mira no mejor no cuando tengo tengo 1788 tienes que mejorar tu asentamiento ciudad regional y esto me pide 5200 monedas bueno de momento no podemos hacer nada vamos a intentar a ver si algún trato diplomático rápido me conviene voy a poder aquí acceso militar ya por tú ¿dónde estás? ¿veis? esto es lo que yo digo ¿dónde puñetas está este? vamos a ver tú no sé quién me pone esto pero esto es algo que sí que es verdad que me vuelve un poco loco porque no sé exactamente dónde estás vale pues nada vamos a ver aquí crear vasallo la paz en teoría no no y en teoría tú sí que aceptarías esa paz ¿no? pero lo mejor que voy a hacer va a ser aniquilarla totalmente este bandido de aquí este guerrero que está aquí voy a intentar a ver si puedo apoyar la independencia nada me pide todo mejor vamos a pasar el turno en teoría no vamos a tocar nada más de diplomacia de momento nuestro espía hay que recordar esto de la agresión me interesa muchísimo a ver me afecta contra ellos no me interesan esos dos personajes uno está en el norte y el otro no sé dónde está pero no me interesa como veis sigue movilizándose sigue movilizando sus sordas este general era obvio que iba a atacar aquí esta batalla no puedo ganarla porque tampoco tengo protección creo que este guerrero me va a hacer la de Aníbal así que vamos a delegar podría iniciar batalla para dañar sus unidades pero lo malo es que mis unidades van a empezar a en cuanto su general empiecen a cargar contra nosotros tenemos muchas lanzas pero nos vamos a delegar esta batalla cuando tienen caballería y nosotros infantería solo es un caos a pesar de que tuviéramos más hombres vale como veis se van a quedar aquí voy a volver atrás entonces con el otro ejército voy a confiar en que no me ataquen el puerto y en que mi aliado sea capaz de decidir una comunicación diplomática con la facción que te lies en la votación guerra contra Lin Jin vale vamos a hacer un vistazo aquí joder si no me voy a hacer declarar la guerra de este hombre donde está Lin Jin claro no tiene una actitud tan agresiva contra nosotros pero honestamente honestamente no sabría que decir o sea es que ahora mismo abriría dos frentes sabéis voy a rechar uy menos 25 a ver tenemos más 29 menos 25 en teoría quedaríamos en positivo con ellos no voy a entrar en esa guerra sé que no le ha gustado mucho pero no voy a entrar que si no tendría dos frentes y quiero finalizar primero uno o ya luego me encargaría del otro en la vez ahora como veis el déficit de alimento se ha incrementado vamos a mover nuestro ejército aquí a la frontera o a la ciudad mejor dicho aquí estamos y ahora si vamos a por ahora sí que podemos reclutar más caballería en este caso esta esta caballería en teoría es la nuestra aunque es buena blanqueo buena armadura hábil a cargar vale vamos a quitar esta vamos a probar esta caballería que es nuestra caballería pesada como es esta es media esta es pesada vamos a ponerla vamos a contratar una ahí estamos perfecto y en teoría creo que este grito está bien de momento así vale lo que es para defender creo que de momento está bien así y ahora sí vamos a coger a nuestro general de aquí atacar y ganamos de sobra esta zona es muy bonita de ver vamos a atacarla vamos a ver qué tipo de protecciones tiene vale vamos a atacarla y vais a ver porque es que ese templo se ve en la batalla vale vamos a iniciar batalla como veis no tienen caballería ni nada vamos a ver también el estilo de estos guerreros más que todo para enseñaros todo y que se vea muy bonito yo lo que intento con estos vídeos es enseñaros todo todo lo que se pueda saber para que veáis en caso de que el juego os pueda interesar o cosas así pues es lo bonito es decir cada mapa de batalla en plan es coherente con la zona en la que en combate no te metes en un mapa genérico y luchas en el mapa genérico x no 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 vais a ver como sabéis aquí está el templo vale como se ve en la montaña aquí está el templo vamos a decir budista porque no sé si es budista lógicamente creo que no porque todo es chino no bueno no sé qué deciros ahora mismo pero como veis aquí está el templo y como veis el edificio incluso puede recibir daño lo único que no se puede disparar pero como veis aquí está es una pasada y ahora porque es en invierno pero el templo se ve bonito ¿sabéis? y si con lo vas mejorando se va a se va viendo mejor bueno ahora sí vamos a desplegar aquí a nuestras catapultas a desplegar aquí al húmulo vamos a dejar en su caballería vamos a coger a nuestro general ah perdón a nuestras unidades de choque esto es un muro de escudo ¿vale? como veis esta unidad está para parar no para atacar y ahora sí vamos a ponerle el muro de escudo vamos a coger a nuestras unidades vamos a dejarla un pelín más atrás para que no nos las ataquen y luego nuestra infantería de para proteger a nuestros estas unidades en realidad aunque parezca mentira deberían estar aquí vale aquí deberían estar no delante y ahora sí dejarme ver esta anterior vamos a ponerlas aquí delante estas unidades vamos a ponerlas aquí detrás directamente así que cobran una amplia zona vamos a quitarle el modo escaramuza nuestra caballería con nuestro general como sabéis esta unidad también son pesadas no sé esta caballería pesada esta unidad me tiene el modo escaramuza así que vamos a ponerla aquí vale creo que no aquí bueno aquí está oculta no puedo desplegarlas en una zona oculta no ahora si está oculta perfecto hacemos una carga por la rataguarda mejor porque una vez entren aquí van a incendiarse vale y esto en teoría nada esto podríamos ponerlo si acaso queremos porque en teoría la carga va a ser frontal no esto aquí no mejor directamente aquí para que no nos hagan una carga frontal esto disuade mucho a los enemigos el por qué no lo sé pero bueno la vamos a iniciar a pesar que nuestra unidad en teoría no van a atravesar esto vale nuestra caballería aquí viene vamos a ver vamos a adelantar el tiempo para que se acerquen lo antes posible esto va a empezar a disparar en cuanto entren aquí y se vean ahí están ahora sí vamos a verle la apariencia aquí están vale aquí están mira esta miniatura también me gusta vale ahí estamos yo siempre que puedo saco fotos de todo lo que vale esta miniatura creo que así está bien y esta con las espadas esto sí que está chula mirad este tiene por ejemplo este es el capitán este que se ve aquí ahí está ahora sí al F1 vale como veis este es el capitán de la unidad del ejército ahí está capitán y como veis tiene su unidad destacada veis que tiene que pintar de estratega en este caso ahora sí vamos a coger a nuestras unidades con control 1 nos llega aquí una ya luego las seleccionamos de forma individual vamos a darle el modo de caramuzas el Lugu va a llegar antes porque el Lugu tiene una bonificación de velocidad así que vamos a dejar la que ataca ahí no creo que llegue hasta a nosotros ahí está no sé si habrá otra unidad más escondida por ahí pero no lo creo como veis madre mía que locura yo hubiera salido huyendo ahora lo siguiente encima ya incendiamos los árboles ahí está ya solo queda el capitán ya decía yo que había más tropas ya decía yo que había más tropas ya está huyeron todos no hizo falta ni luchar que locura es que claro pensar que este están lanzando bombas hay un montón de hombres esperándote y lo peor de todo es que es simple en plan o atacas o te destruyen no te queda otra vez que es así porque si dejas que te acorralen en plan vamos a suponer que el ejército enemigo se acorrala detrás en una zona del mapa y huye de nosotros lo que vamos a hacer es cazarle cazarle hasta acorralarle y será peor ahí vamos esta zona me la quedo estos territorios me interesa quedármelos de momento como veis no he arrasado nada aún de momento no he utilizado esa habilidad pero en teoría si acaso la utilizaré la utilizaría por ejemplo en una zona muy distante como por ejemplo esta de aquí aquí sí que me interesaría arrasar así que lo que vamos a hacer ahora es avanzar con nuestro ejército hasta aquí con lewoy tenemos buena relación así que podemos hacer por ejemplo un pacto de no agresión no amigo mío tampoco te motives vale de momento vamos bien a ver si mi aliado no me obliga a ver como va mi actitud con mi aliado vale tenemos más 32 seguimos perfecto en teoría a ver si no no nos da lia vale pues nada de momento con mi ejército como veis aquí estoy bien estamos defendiendo aquí podemos aumentar esto que necesitamos 5 mil y pico así que vamos a ver si en un par de turnos lo conseguimos y de momento nada debería de mejorar la escuela pero claro me pide lo dicho no que sea ya una ciudad pequeña es decir nivel 6 nivel superior ahí está como veis mao sigue avanzando parece que ha derrotado a mi aliado Shenyang también moviliza ficha de momento no la vemos voy a intentar también ahora ahí está están yendo a la ciudad lógicamente para guarnecerse y protegerse de nuestra embestida a ver esta me pide una guerra con Gonjong ahora quien puñeta es Gonjong tío pero que te pasa porque estás en guerra con tanta gente Gonjong 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 hay que mirarlo bien Gonjong veis Gonjong pero Gonjong tiene buena relación conmigo está claro que te voy a rechazar la actitud en teoría no es este no de aquí no sé si es uno de estos por aquí pero en teoría no me interesa esa guerra que le está provocando aunque sea mi aliado porque es contraproducente mira aquí aquí por suerte ganamos como veis en teoría lo veríamos pero como es pequeñito así no no merece tanto la pena pero después lo vamos a ver ahí está aplastando la rebelión perfecto ahora si pedimos el rescate hemos completado una tarea ahí está objetivo completado aplasta revuelta eso nos da más 10 de satisfacción más Shen durante 10 durante 10 turnos lo único que ahora que lo pienso satisfacción de Gonjong vale perfecto cumplimiento de contrato ah mira perfecto ahora si derrota a un ejército tal en teoría parece que recibimos los miles contrato fallido promesa fallida bueno no sé que puñeta parece que hemos roto por ahí pero con el tema de los turbantes amarillos parece que también aquí hay otra otra rebelión que lógicamente la vamos a plastar y encima ya conseguimos el dinero para mejorar el castillo esta si que podríamos verla simplemente para ver como es vais a ver que llevan cosas de campo llevan no sé cómo se llaman los tenedores gigantes siempre me olvidan orcas creo que se llaman las orcas esas llevan para ser arados en el suelo llevan palos de bambú es un poco de loco la verdad vale aquí no voy a dejar que intervengan mis arqueros vamos a hacer una carga directa con la caballería y también quiero ver a esta caballería a ver cómo es perdón quiero ver a las hachas en acción quiero ver a esta caballería también a ver cómo es visualmente que no lo he visto aquí lo bonito de esto de esto de que sea así como fantasmal es que no le pone cara a la unidad y eso está muy muy chulo oh puñeta vale aquí tenemos un pequeño problema vamos a hacer un asalto frontal por aquí es que estas torres me van a hacer daño pero que no mucho una carga por aquí pero que no tienen forma de parar a mi caballería otro asalto por aquí con la caballería y otro asalto por aquí con esta caballería hoy no van a poder parar todo y en teoría nuestros arqueros los desplegaría adelante pero bueno de momento vamos a desplegarlo a ver dónde tenemos esta unidad que podemos atacar con ella directamente desde aquí y con sus arqueros vamos a ponerlos así lo más grupal posible y a nuestro general ahora si cogemos a todos los arqueros control 3 ahí estamos perfecto en teoría nada más vale vamos a iniciar batalla para ver dejarme quitarle el modo de caramosa para las unidades mirad que chulo tío veis son guerreros tío dejarme quitar esto hacer otra foto son guerreros como veis con bambús tío bambús afilados no son lanzas ni siquiera son bambús bueno vamos a ver los otros los arqueros como veis que raro que le pusieron unos arqueros así unos arcos medio raros y dónde está el general como veis tiene una pinta de un poco rara a ver si lo encontramos por aquí ahí está tiene como esa pinta así medio yo digo budista porque se me parece bastante ahí está veis a esos monjes y vamos a ver a los espadas los espadas para que os hagáis una idea son estos tipos que en teoría lógicamente tienen como esa característica de que son de espada veis lo que llevan llevan cosas el campo eso es un rastrillo si no recuerdo mal y esto es una orca si no recuerdo mal no me acuerdo ahora mismo no me salen los nombres pero veis que chulo tío es que es es un juego que honestamente es muy bonito de ver quizás a mucha gente no le gustó la época y tal pero me parece un juego súper bonito la cultura china en teoría me parece una cultura muy interesante de explorar pues nada chicos porque en teoría vamos a ver aquí aquí no me paran bueno aquí aquí quizás si pero bueno como va a empezar a caer de una así que nada vamos a enviar a nuestros hombres vale primero vamos a enviar a la infantería que como sabéis llega un pelín más lenta vamos a enviarla aquí a la carga a nuestros arqueros vamos a mandarlos aquí a la carga a la carga en cuanto estén llegando mandamos ya a nuestra caballería le ponemos información a nuestro general lo vamos a adelantar hasta aquí pero que no vaya corriendo para que llegue justo con la infantería y ahora si como dice están avanzando como dice estamos sufriendo bastantes daños que era lo que os decía que estas torres te destrozan es como si fueran gatling por decirlo de alguna forma y ahora si cargamos vamos a intentar romper estos frentes y cargamos hay que intentar romper estos frentes y como veis vamos dejando hombre a cada metro que avanzamos mirad hombre 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 no me gusta perder a mis hombres y no sabía que estaban fortificados pero como veis vamos a perder pocos pero perdemos hombres igualmente aquí esta unidad se retirará rápido supongo vamos a enviar a atacar aquí y enviar a atacar aquí ahí está como veis están cayendo en cuanto esto caigan que sé que van a caer antes de que entremos vamos a enviarlo aquí vale aquí como veis entramos y no sé si nos comimos alguna trampa o algo ahí estamos perfecto aquí esta unidad también va a caer y aquí vamos la carga directa ahí está este personaje porque enloquecido está resufriendo mucho daño tiene toda la oportunidad de que está resufriendo mucho daño hay que intentar finalizar esta batalla lo antes posible ya a ver si tomamos esta torre para que dejen de disparar enloquecido también no sé que ha pasado enloquece a ciega no no te caes no te caes no te caes a ciega lo malo es que ahora no responden a mis órdenes y esto es un problema como veis el problema que ha estado en las torres que me han castigado muchísimo es lo malo que tiene atacar las zonas fortificadas que estas torres te destrozan la vida en plan te le cuidas y te arranca la vida como veis hemos perdido muchos hombres aquí hemos perdido muchos hombres aquí lógicamente estamos atacando una fortificación y hemos perdido muchos hombres aquí como veis cada metro por cada metro hemos perdido 4 o 5 hombros mirad por cada metro 4 o 5 hombros hemos perdido bueno vamos a intentar ya capturar esto vamos a ver si este general cae rápido en teoría ya estaríamos esta victoria y vamos a obtener la victoria rápida para no perder tantos hombres pero habéis visto lo fácil que es perder a nuestros hombres cuando se atacan zonas fortificadas por eso es obligatorio tener fuego que ahora mismo es lo que voy a hacer voy a coger aquí y cambiar estas ballestas por arqueros de la escuela a cambiar 4 si solo me quedaré con 2 ballestas y listo pero primero quiero lo dicho ser la ciudad vale ahí estamos perfecto aquí no se que acaba de pasar que acaba de cambiar mi personaje parece que uno de mis generales sufrió una lesión artesano ejecutamos puede ir rescate si ha recibido un daño vamos a intentar aplastarle a ver que general aquí este es que aún no tenemos el fuego encima activado 5600 esto en 5 turnos ya lo tendríamos y ahora si continuamos nuestro avance hacia aquí este herido enemigo tiene pinta de que va a venir a por estos castillos así que cuanto antes resolvamos ese problema mejor este general tiene una actitud hacia mi un poco negativa pacto de la agresión y podemos poaccionarle e incluso pedirle un pago ¿qué te parece colega? me hubiera intentado quizás me hubiera gustado hacer otro tipo de cosillas pero el mero hecho de tener un buen trato con ellos me ayuda bastante vale como veis hemos tenido hacer pacto con alguna ciudad civilizaciones facciones en concreto también nos penalizan que lo hice muy rápido pero si le dais atrás y lo pausáis vais a ver que cuando hice el pacto con él eso afectaba a mi relación con otros personajes vale dar un segundo a ver cómo vas tú con nosotros en teoría una actitud neutra me parece perfecto eso me llega amigo mío no me voy a dejar invitarlo esta opinión sobre esta idea creo que no me deja porque está allí y quizás sabe que el cristal lo podamos abandonar pero cuando siga así quizás no quede otra opción vale dame un segundo a ver qué más podríamos hacer tengo que tener mucho cuidado con el puerto perder el puerto podría ser el fin de nuestra economía pero tengo que poner fin a esta guerra aquí no quiere está claro y ahora si dejarme echar aquí un pequeño lo que nos va a hacer contra yu xiao bueno si estamos en guerra con yu xiao no 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 estamos en guerra solo tiene una actitud muy negativa hacia nosotros pero a ver a Liu Bei guerra hay dios quien tiene la guerra con Xinjiang tío a ver Xinjiang donde estás tú que ahora es algo que acabo de pensar ahora Xinjiang Xinjiang aquí estás con quien estás tú en guerra con un mao bueno pero no podemos ofrecerle lógicamente a a nuestro vasallo eso vale dar un segundo no se sale a Xinjiang otra vez está en guerra con tal está en guerra con los turbantes o con Longping ahí estamos perfecto a cambio te pido señorita solicitar pagos recurrentes el cual no me das vale pues que te parece un intercambio de territorio no no me lo da bueno si no me lo da no pasa nada simplemente lo cumplimos si está aunque a ver si tiene algún auxiliar este por ejemplo me puede interesar no me pide un pago la verdad vamos a ofrecerle el contrato y está no pasa nada es una pena porque perdemos la oportunidad esto esto no sé solamente la fortaleza Lichon recompensa a quien demuestre tener un corazón valiente y buenas intenciones fortaleza por aquí pone insegura no sé si te arrastre un segundo F1 no me dice nada de esto vale pues nada le ofrecemos el trato no pasa nada sus fuerzas son inferiores a las nuestras pero en teoría como veis recibimos un tesoro y es nuestra clave por decirlo de alguna forma para superar todo esto aquí nos llegamos vamos a ver ahora esto es importante también como se llama en esto de aquí que aquí podemos saber más 4 suministros militares 25 de influencia comercial salario de los personajes ingresos del comercio más un 30% pero incluso me interesaría también esto de aquí o esto de por aquí más un cargo administrador disponible en de un momento no me interesa ingreso al campesinado orden público la quimera de esta caballería y menos 8 costos de unidades por unidades de caballería de toda la facción esto me puede interesar bastante sabes que la caballería es muy importante para nosotros vale otra cosilla más que yo quería hacer era lo dicho sustituir estas unidades pero como veis no podemos y a ver que otra cosilla más a ver diplomáticamente que el espía el espía no hay que olvidar acceder y es mantenerle al taco legal ahí está le hemos recordado nuestra causa perfecto esto es muy importante no te olvides nunca 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 creo que mi general incluso está aquí ¿no? un segundo no no está aquí donde está mi general en teoría le dije para que fuera por un cargo mayor pero no sabría exactamente dónde está ok renega para eso supongo que sería mandarlo a nuestro telón sobre aquí sirviendo en un cargo perfecto lo cual eso hace que nuestra relación con este personaje aumente bastante vamos a ver si tenemos algún algo que nos quiera dar no creo que nos dé nada pero sí que podríamos ofrecerle esto a cambio de un pago que cabrón lo quiere si o si así ¿no? ahora su actitud es positivo hacia nosotros así que nos guardamos eso para nosotros y ahora dejarme un pequeño vistazo y saber si estos generales nuestros abastecimientos es séquito propio esto me interesa lo que yo le acabo de poner a este es para este quitar puedes quitar a este personaje claro que yo eso no sé así es que yo quiero ponértelo para tu turno y no sé bueno voy a activar la pericia aunque en teoría la formación dispersa la tenemos y perfecto por el estratega vamos a activar esto aquí estamos como veis cambia su postura a ti me encanta esto es raro pero mola vale en teoría nada más vale me parece perfecto hay que esperar un turno eso de que no puedas cambiar los ítems así como así es un poco raro pero bueno vale otra rebelión aquí voy a tener que mirar creo que el tema de los impuestos me va a dar me está dando problemas como veis y tengo que tener cuidado con eso como veis este sigue atacando sigue respondiendo a los ataques de mi aliado que por desgracia no está consiguiendo lo esperado es un avance fuerte este sigue avanzando hacia nosotros y este también con lo cual con este segundo reto vamos a aplastar aquí mantener impetu y volver hacia aquí y aniquilar este grito del todo que os parece bueno aniquilar perdón esta zona guerra contra Jun Bai vale quien es Jun Bai ese es que me pide guerra Jun Bai bueno este si que no me importaría Jun Bai donde estás Jun Bai Jun Bai vale perfecto porque en teoría no me importa mucho está al sur y no creo que avance hasta nosotros no creo aunque lo dicho declarar muchos frentes de guerra es una muy arriesgado porque como veis pues estamos luchando en esta zona y de repente tenemos a otro tío al otro lado vale ahí está Xu Shen ha firmado un trato de paz vale perfecto esto por eso me interesa que estos tíos se lien conmigo porque ellos se llevan bien ahí está estamos en guerra vale perfecto con este ejército como veis podemos acceder a esta ciudad y conquistarla de una con este como veis esa unidad desapareció y ahora sí que vamos a intentar atacar aquí que en teoría no creo y ni lo veo viable aquí esta ciudad creo que puede defenderse perfectamente de una rebelión que vamos a hacer mover a este ejército hasta aquí dejar que se recupere volver a colocar a este general como ahí estamos y a este le ponemos esto de aquí vale perfecto que en teoría esta unidad es en milicia ¿no? batería banderacheros no es una belicia como veis su armación es avanzada hubiera sido guapo que las hachas hubieran hubieran tres tipos ¿no? porque como veis las hachas solo hay una esto no sé por qué no lo modificaron puede haberle sacado más partido estético a este tipo de hachas este personaje aquí no sé qué le pasa está muy enfadado por el momento ni lo he invitado yo ni nada por el estilo no sé ni qué puñetas aquí es Lady Jam incluso estoy pensando a esta charla que si vamos a la corte dónde está el lead cónyuge noble de la corte Lady Jam no jodas la mujer de este hombre yo pensé que la mujer de Lugua era esta según la historia es esta este personaje de aquí un segundo algo mea lógico si y yo puedo casar a Lugua como dice es descendiente de Don Suo que es su padre bueno hacer heredero no sé qué puñeta como lo acerco retirar general casarse me escojo una esposa para que este personaje pueda tener divorciarse no sé si divorciarme a este general sea buena idea y casarla con este general que no sé si me puso poder establecer y liármela por aquí de momento no voy a tocar nada ahí voy a esperar a ver qué pasa vamos a saltar y atacar esto y quitarle ya esta capital ahí estamos vale como veis la victoria es media pero vamos a lucharla vale vamos a a librarla de noche vamos a continuar perdón a continuarnos a asediar iniciar batalla van a celebrarla de noche iniciamos la batalla hoy tenemos catapulta y ese es nuestro punto fuerte en teoría ya nos hagamos una vez con este castillo ya podemos enfocar todos nuestros esfuerzos en mejorar la diplomacia con con nuestros aliados y listo en teoría me interesaría eso en plan tener buena actitud y buena relación económica con Liu Bei y el otro de azul que no recuerdo cómo se llama y con otros personajes y la magia y por ahí vale saber en teoría aquí me puede sacar una catapulta este castillo no recuerdo qué nivel era era 6 mira este es el punto más débil para mí desde este castillo debería desplegarle aquí y hacerle un asalto aquí pero como veis aunque parece la zona más débil que sería lógicamente desplegándole aquí en esta zona ah no mira no 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 sé que sí pero mira sería lo suyo en plan esto por aquí entrarle un poquito poco nos ponemos aquí una broma ese modo ninja pero bueno para mí sería un punto bastante obvio pero vamos a entrar la mejor por esta zona de aquí que como veis tiene dos torres 3 3 4 esta llega hasta la torre 3 así que lo mejor será cargarse esta esta y esta y ese en teoría nada porque no tenemos arqueo controlado vamos a hacer un asalto directamente por aquí me da un segundo que aquí estoy en el límite del mapa vamos a desplegar nuestras catapultas aquí que hoy tienen alcance a todo perfecto lo único es que tengo que incendiar esto 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 y que me quede munición suficiente para crear un hueco por eso es muy peligroso este tipo vamos a coger a nuestros tanques ponerlos en modo tortuga para luego avanzar a nuestras espadas vamos a dejarlas por aquí a nuestras lanzas vamos a dejarlas por aquí a nuestros arqueros vamos a dejarlos aquí delante de momento como veis lo estoy poniendo al blanco en todos ellos control 1 lo dejamos aquí y ahora si a nuestro campeón y a nuestra estratega lo dejamos exactamente donde están vale pues nada iniciamos batalla aquí en teoría vamos a hacer que esta unidad haga un hueco aquí y esta otra que incendie esto aquí lo que me interesa es tener un hueco seguro uno con eso me llega por si acaso me quedo sin munición antes de lo previsto pues oye ahí está vamos a intentar abrir un hueco aquí y otro aquí y así ya podemos colar a todo nuestro ejército 33 como veis encima estamos haciendo daño a la infantería lo cual es perfecto ahí estamos alguno cuando llevamos por delante vale un segundo eh la P que quería hacer una foto tí que se ve muy bonito esta jodiendo es que es es bonito en plan el juego en si es hermoso tí si os ponéis a pensarlo así en plan es un juego muy muy bonito vale vamos a hacer aquí una miniatura vale un segundo yo creo que esto ah vale sí que puedo modificar el zoom perdonad que sea pesado con esto yo creo que así podemos ver la cantidad de detalles que tiene el juego es impresionante como veis aquí están esa especie de cosilla y una cosa muy bonita que tiene el juego es que según tiene este desarrollo de la distancia lo cual es una chulada vale esta esta está incertada 100% este tiene fuego incertamos esta otra ahí nos cae en serio está en 90 esta muralla de la jugadora a ver si nos cargamos esto y esto y en teoría esta solo afectaría ah no pues mira mejor abrir otro hueco y ahora con esta vamos a intentar abrir un hueco aquí ya podemos pasar con nuestro ejército directamente esta le dimos de lleno 90% perfecto voy a intentar incendiar esta ya esto se incendia solo y ahora ya una vez iniciado incendiado esto ya en teoría podemos hacer el asalto como veis perfecto vamos a empezar a adelantar a nuestras trompas hasta aquí en este caso le damos a que no corran le estoy dando a que no corran pero verdad que cuando tienen esta formación no corran ahí está abrimos otro hueco ahí terminamos de incendiar esta y ahora si con esta vamos a intentar romper esto simplemente para que piensen que ensaltamos por ahí y ahí está perfecto esta sigue manteniendo el fuego así que lo que voy a intentar va a ser no se si atacar aquí o intentar incendiar esto aquí así aseguramos el asalto ahí está esa otra torre cayó como veis ya no tienen torre es lo bueno que tiene tener catapultas porque vulnerizas la defensa del enemigo como veis tiene un montón de defensas pero como nuestro asalto está haciendo por esta zona ya el resto de defensas no importa sigue atacando aquí ahora si vamos a adelantar a nuestros arqueros control 3 que en teoría mis arqueros no tienen alcance primero quiero incendiar esto y una vez lo incendie y caiga ya avanzamos avanzamos aquí avanzamos aquí aquí mi intención es colar a una unidad 76 vale ya está está incendiado perfecto y ahora si quiero abrir esta puerta también y con esta vamos a disparar directamente vamos a abrir una bola de juego vamos a abrirla vamos a incendiar eso esta unidad que avance detrás para apoyar y ahora si vamos a mandar a nuestras espadas en este caso hasta aquí y a nuestros arqueros vamos a enviarlos ya adelante ya para que empiecen a hostigar al enemigo vale esto ya caerá en cuanto nos saquemos ahí está ya está cayendo ahí está las puertas perfecto las puertas estas ya están abiertas ya podemos utilizarlas ya las hacemos en juego y lanzamos aquí el ataque vamos a lanzar aquí esto al igual que esto hoy se han caído algunos no todos este patio en este castillo es la zona más vulnerable desde mi punto de vista pensar también que puedes hacer un doble asalto en plan así como me he cargado esto con dos arqueros podría haber incendiado esto de aquí esto de aquí esto de aquí y ya está ¿veis? te debería pensar estas torres tienen un alcance bestial el alcance que tienen esas atalayas es gigantesco vale aquí esto ya no lo cargamos como veis como veis ya empezamos a disparar vale aquí lo que vamos a hacer ahora con nuestros arqueros es entrar en todo el juego aquí mejor dicho vamos aquí vamos aquí y ahora si pasamos a nuestra infantería vamos a pasarla directamente a la carga desde aquí y a la carga directamente desde aquí que en teoría si cargamos así deberíamos pararla a ver si consigo colar a estos dos ejércitos vale esto es algo muy raro no sé por qué mierda no está avanzando pero está por aquí pero no sé qué está pasando no sé qué está pasando porque no están entrando pero está entrando a ver ahora si pasamos vale está ahora pasamos vale pasamos una aquí para bloquear y otra aquí para colar bueno posicionamos estas espadas quiero ver la carga vais a ver que hacen un daño de la hostia aunque vamos a clavarnos nuestras propias eh 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 miniatura perfecta esta me encanta tal F1 así la podemos utilizar a futuro y ahora sí tomamos la acción se picharon se clavaron los billeteros chismes eso vale perdón que mis arqueros activan el modo guardia hay que tener cuidado aquí esta catapulta la dejamos aquí normal como estaba este general nuestro lo acercamos a la batalla y estos también ambos a la batalla van a poder ser acompañados de las dos lanzas vale estas hachas han cometido un error y es salir se van a comer un ataque directo al final mira nos salió bien la jugada ahí paramos teoría se come la carga directa como veis se han formado contra nosotros pero no ha sido lo suficiente ahora sí y ahora sí continuamos ponemos la formación de muro de escudo y lo matamos aquí a sacar esta unidad cayó perfecto y ahora sí cargamos aquí muro de escudo y cargamos también y ahora sí vamos a colar a nuestra caballería aquí y este general igual vamos a mandarlo a atacar aquí directamente al estratega vamos a colocarlo por aquí estas otras espadas que cargan aquí y ahora sí colamos a todo nuestro ejército no sé por qué están atravesando y tomando sitios por zona distinta no entiendo y ahora sí colocamos a nuestros arqueros esta unidad se queda aquí y para protegerlos y listo esta es la catapulta que disparó tú y ahora le dispara ahí está se retira vale estos puñeteros me están haciendo daño así que vamos a ir a por ellos vaya está como veis aquí esta unidad se come dos cargas ¡wow! ¡qué lanzazo! le lanzó a ese loco le tiró vale ahí estamos perfecto a ver si esta unidad la pillamos ya en teoría me queda solo aquella que está allí pero creo que con esta acabamos vale pues aquí están sufriendo una doble carga aunque esta caballería no sé qué puñeta hace aquí ni cómo se murió por aquí ni que se guarda que me quiera por allí pero bueno vamos a sacarla y mandar apoyos aquí aquí como veis están cayendo poco a poco porque están rodeados aparte de la influencia lógicamente de nuestro general en teoría lo suyo hubiera sido que hubieran atravesado por aquí pero bueno cosas de los juegos y ahora sí una última carga para que ahora totalmente veis este asalto en teoría no era necesario por decirlo de alguna forma luchar lo podíamos delegar pero hemos perdido muchísimos menos hombres avanzando nosotros que directamente delegan esta unidad es el capitán ahí está ahí ya entró en retirada porque le hicimos la carga con la caballería aparte hay una carga que le viene por aquí directa vamos a coger estas dos tropas colocarlas aquí que no vayan corriendo para que no se me canse y a mis arqueros de momento si vamos a movernos también hasta aquí ya vamos a movernos hasta aquí que entre que llegan y no ya hemos aniquilado esta unidad bueno vamos a coger a Liu Bei rematar aquí a este rematar aquí y este rematar aquí a ver si no hay ninguna torre por aquí que me puede hacer la vida imposible y de momento estas tropas vamos a organizarlas aquí en teoría creo que ya estamos a ver tenemos a este que está fresco así que vamos a enviarlo a ver si estos se han recuperado van a empezar a disparar a estas tropas ahí está era obvio formación dispersa y a la carga hasta si nos resumimos tantas bajas voy a darme un segundo porque esta unidad también vamos a adelantarla hasta aquí estas se retiran damos la formación dispersa y la colocamos no están cansados si ah bueno si están cansados perfecto bueno digo cualquiera me oye perfecto si no si no en plan de que puñeta ahí está avanzamos tarde como siempre vamos a lanzar una trampa que me afecta a mi mismo formación dispersa esta caballería va a ser una carga aquí para aniquilar a estos tíos que es que eso es algo muy molesto que tiene y es que se te reagrupan aunque vayan perdiendo perfecto ahí está perfecto perfecto lo pisaste este lo piso no le pasa nada quitamos la formación y cargamos amigos mira como no corráis no puñetero y ahora si repongo esta caballería le quitamos la formación y la colocamos aquí y de momento vamos a dejar que esta unidad se coloque vamos a dejar que lleguen nuestros refuerzos ya estos arqueros vamos a colocarlos aquí a todos que al final pensé que llegarían a ese tiempo lo único que no quiero es perder hombres de forma innecesaria sabéis así que gestos generales vamos a colocarlos aquí a vos a Lugu vamos a colocarlo aquí a este aquí lógicamente ya que Lugu es nuestro Lugu que insignia por decirlo de alguna forma vamos a enviarlo aquí delante vamos a evitar la formación y dejarlo aquí para hacer que su gema para que su influencia se ve afecte a mis a mis tropas moral probabilidad de bloquear instancia esta es la habilidad que tiene con su aura vale eso es lo que nos así es de moral probabilidad de bloquear instancia probabilidad de moral ahora mismo no sé cuándo tiene activo no sé si había una ventana antes que tú le dabas y aquí en pantalla lo veías directamente vamos a mandar la primera fila la segunda fila la segunda fila va a ser el que va a aniquilar a nuestros enemigos esta unidad vale ya está descansada perfecto esa cima es otra que si tú paras hace el asalto puedes descansar a tus tropas es que el juego creerme tiene una lógica muy muy buena para que como veis nuestros agarros empiezan a disparar incluso en tal caso no es necesario vamos a desactivar el juego quiero que Lugu sea el que haga esta última carga lo he dicho veis como los edificios se ven hermosos tío que es una pasada vale ahora sí esta foto me hubiera gustado tío hacerla con Lugu hacia aquí abajo así que nada vamos a aniquilarle y la hacemos después ahí está Lugu va a la carga nunca lo he visto combatir así que va a ser bonito vamos a quitar todo esto y mirar como se ve decirme a ver no sé si en youtube lo predecese igual como yo pero mira como va miren se llevó a 50 de 1 mira aparentemente tengo que Lugu hacer guerrero de China mira mira what the fuck wow si estos tipos aguantan son unos responsables mira eso le cortaron un brazo ¿es visto? a ver si se lo cortan a alguien más ahí está se lo tiran y pausamos quitamos esto y ahora sí dejarme coger este ejército y ponerlo como si fuera nuestra guardia imperial colocarlo vale un segundo que ya creo que no hace falta esto vamos a colocarlo aquí y aquí ya tenemos para hacer la miniatura como habéis visto Lugu también es una unidad en teoría de lanza tiene un buen choque así que es una pasada ya he visto la carga que tiene pero ahí estamos estamos en segundo en este caso Lugu ha luchado en batalla y tiene sangre por doquier ahí estamos pues nada vamos a puñetar obtenemos la victoria y finalizamos batalla pero mirad lo único malo de hacer esta clase de asaltos mirad por ejemplo hemos sufrido muy poquitas bajamos hemos sufrido aquí muy pocas como veis y poco más si lo hubiéramos hecho normal hubiera perdido la mitad del ejército a ver en teoría hay cosas también que afectan verdad que esto no lo he contado algunos personajes perder hombres les afecta de forma negativa se enfadan con nosotros porque es como si lo utilicieramos como carnes de cañón encima al hacerlo así las murallas no sufren tanto daño lo hacemos de forma más precisa y en los edificios vamos en fortuna ahí está ocupamos misión completada recibimos el tesoro y aniquilamos esa casita perfecto en este caso esto que es no me jodas que esta ciudad tenía un puerto oh yeah un puerto comercial especial oh yeah perfecto vale está esto lo vamos a demoler porque no lo necesitamos y necesitamos darme saber que edificio era lo que necesitábamos a ver a ver escuela que ya lo tenemos por ejemplo que hemos dado apoyo al gobierno que también lo tenemos vale pues nada aquí en teoría lo que voy a hacer va a ser construir un comienzo y un comienzo y un comienzo vale esta ciudad ya está creciendo aquí como ahí tenemos la escuela para mejorarla esto también tenemos que mejorarlo y apoyo al gobierno donde era que lo tenía vale pues no no tenemos de apoyo al gobierno ¿por qué tenía uno de apoyo al gobierno? la verdad es que no así que no sé si ponerlo aquí de apoyo al gobierno eso lo que te da es bastante más orden público pero bueno esto que es esto que es esto es tendero ¿y dónde es aquí? creo que tengo un tendero correo postal y tendero no sé si tendría por aquí el tendero tenemos este solo hospedaje cambio de caballo correo postal y mira bueno ok pues ya que tenemos ese ahí lo que voy a hacer va a ser eliminar este y aquí pondré el almacén de grado y así ya en teoría arreglamos esto que vamos a juntarlo y ya está vale aparece perfecto en teoría aquí también esto hay que mejorarlo voy a intentar aumentar esto y luego voy a intentar aumentar esto como veis aquí tenemos un pequeño problemilla es que hay una revuelta activa e incluso si nos pondríamos con este hombre podríamos vale 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 de momento nada a ver nuestro plan en teoría ha salido bien hemos eliminado a Xinjiang en este turno este hombre aquí no tiene una guerra declarada que tiene una guerra pero lógicamente no lo quieren así que en teoría nada pero bueno de lo malo a malo tenemos ese frente defendido luego me interesa lo dicho hacer una alianza con este hombre reconvertir convertir en pasajos está claro que no va a querer pero sí que me interesaría bastante intentar hacer una un alianza militar con este hombre y quizás a este no me quedará otra que rechazarlo aunque bueno ahora mismo como veis conquistador temerario eso es lo que a mí me interesa de él que leer como es agresivo Pues lógicamente Podemos Podemos expandirnos mutuamente ¿Sabéis? Muy importante Este imperio aquí también tiene buena relación con nosotros Miao Comercio de momento no podemos Tampoco quiera Igual de momento nada En plan diplomáticamente De teoría no podemos hacer nada Esta general que sigue enfadada Este otro que está con nosotros y me parece Perfecto Desbloquea, recompensa de filiales Corrupto Y esta A este general quizás Me interesaría tenerlo en mi ejército Porque tiene buena actitud Y como veis, ah no mira se lleva bien con Voy a darme un segundo a ver si en teoría podemos Meterlo en nuestro ejército Voy a darme un segundo a ver Va aquí atrás Y a ver si podemos sustituir a este sector Y a ver si en teoría conseguimos arreglarlo Pero de momento nada Bueno pues nada, vamos a pasar el turno Vamos a aniquilar a este escrito de aquí En teoría ya acabaríamos con Saint Jan Y ya estaría Hoy tenemos unas cuantas zonas que se están revelando Pero bueno Como veis hay un... Vale creo que su intención va a ser a la granja A ver si el rito está bastante tocado Con... ¿Quién puñeta quiere que haga este hombre? Vale vamos a dar un vistazo a quien es este Sengon Yo por ejemplo Sengon tendría que buscarlo aquí Es un poco puñetero Por en teoría te obliga a saber la fuerza y todo Sengon Pero claro es que tengo un... Es que tengo una chisma comercial con ellos Incluso hasta me interesaría que dejaran de ser mis aliados Vale vamos a ver Este le declara que es los trobantes amarillos Masha ha firmado la paz con Jan Feng Pero no conmigo Lin Bang ordena a su vasallo Hansen que se une a la guerra Vale claro la guerra a los trobantes amarillos Asentamiento del templo Me lo quitaron los trobantes amarillos En serio Buscarlo de improbidad de ganar un auxiliar Me lo hemos ganado un auxiliar Que es... Madre mía Esa túnica es suapísima Vale pues nada Vamos a recuperar el templo este Ahí estamos Y vamos a continuar con nuestro ataque Aquí Y así ya aniquilamos a esta zona de aquí Eliminamos a Sen Yan de Mapo Bueno nada vamos a en este turno ya A eliminar a Sen Yan Y listo Vamos a ver diplomáticamente que podremos hacer aquí De momento me interesa mejorar la escuela Pero como es pasar entre turnos Esto podemos seguir mejorándolo aún Aquí tenemos A ver Influencia comercial más 40 Influencia comercial más 40 Por el programa 125 De 150 a 30 Y me da el tema del espía Que el espía también Sabes que es esto Reforzar el comercio Asignar Cancelar Vamos a ver aquí Mover algunos hilos E involucrar al mercader Vale y esto No actuar de manera ostentosa Más vale dejar Que el comercio vuelva a la normalidad Al menos de momento Ah Qué curioso Vale No sé si lo que estoy haciendo ¿Veis? Aceptar y cancelar Porque cancelar lo estoy entendiendo Como que darle hacia atrás Pero bueno Teoría parece que lo hemos hecho bien Pero como veis Tenemos bastante dinero Vale Este ejemplo de aquí Lo puedo reclutar Lo que quería revistar Pero aquí sí que podemos hacer el cambio Que tampoco podemos Lo hacemos ya en los siguientes turnos Y nada De momento vamos a continuar Vale de momento esto aquí Vamos a mejorarlo Déjame echar un vistazo A ver que podemos mejorar aquí Tenemos el aserradero Y Shen Que esto está Aquí ¿Esto qué es? Este es el correo costal Intercambio de caballos Correo costal Sí Vale pues en teoría Este también me interesaría Destruirlo Y poner quizás talleres de trabajo Y cosas de esas Pero bueno De momento Vamos a aumentar este Ahí estamos Y vamos a seguir mejorando Nuestra economía Que como veis La voy mejorando Un poquito a poco aquí Yo no te podía construir aquí Yo no te podía construir aquí ya Vale por qué construirlo Vale no me dejen Porque se está construyendo Acá lo tomé Ok perfecto Bueno nada Vamos a mejorar esto Y así aumentamos nuestra influencia comercial El tema del alimento También hay que tenerlo en cuenta Ahora Y aquí construir lo dicho Vamos a construir el Lo voy a llamar La infraestructura militar Más que todo para defendernos De los turbantes amarillos Que hasta que no construyes eso Y tal Te arriesgas mucho A enfrentarte a ellos Ahora Más xiao Puedes centrarse en nosotros Porque no están en guerra Con nuestros aliados Si os dais cuenta Ahora mismo Ellos no están en guerra No voy a tener la paz contigo Porque yo lo primero que quiero es Convertirte en vasalla Ahora mismo Xen Yang está aniquilada Sabía que iban a atacar ahí Único que a ver si con lukukons No voy a llegar a tiempo Pero creo A ver Con guerra de alianzas Contra otra facción Proponemos una guerra de alianzas Contra Shi Wu Voy a ver quién puñeta Shi Wu Este hombre me está declarando Que eras a mí Por lo que ya Shi Wu Nuestra que es Entonces a mí es Bueno Pero esta vez sí que voy a rechazarla Y a ver si ya deja de ser mi aliado Y ya consigo tener un aliado aquí mismo En mi frontera Me están asaltando varios hitos Perfecto Ahí está ganando dinero Si yo voy a declarar la guerra a este Pensar que ahora mismo Las alianzas Según ataquemos Si no a una unidad U otra Pues se van montando distintos Distintos amigos Vale aquí en teoría Como veis tenemos esta batalla Esta batalla sí que va a ser bonita de librar Vale dan un segundo Porque estoy pensando Me tiene esta caballería de banditos Vale ok Vamos a iniciar esta batalla Vamos a iniciarla de noche Para que la morada nos ayude Incluso podríamos haber matado de hambre A estas tropas Para que recibieran ellos daños Pero bueno En teoría tenemos buenos arqueros Para plantarles cara No están fortificados Así que en teoría tenemos la ventaja A nosotros Lo que no sé si tienen Protecciones tipo atalaya Palizadas de Para nuestras caballerías y tal ¿En serio? ¿Quieres escuchar mi tontería? Pues te arrepentirás Vale a ver En teoría como vamos a atacar nosotros Bien Control 3 Control 3 Lo vamos a dejar delante Ahí estamos Control 2 Vamos a ver si aquí Al ponerle formación Ahí está La espada Pasa al centro Bien Ahora sí Esta unidad ¿Verdad? Era la que yo quería ver Y al final no la vimos Sí, mira Tienen una Una forma así Un poco curiosa ¿Veis? Con esa especie de cosillas así En la hombrera Y ese casco En forma de bombillo Pero Curiosas Son bonitas Están bien Están bien Me gustan más las otras Estas son medianas Por eso tienen esos cascos Como de tela ¿Vis? Vale, perfecto Vamos a coger a nuestra caballería Vamos a desplegarla totalmente Al flanco Porque mi intención Como veis Tienen formaciones avanzadas Todas Es Si lo hacemos así Es venir por aquí Y para acá Entrarle por la retaguardia Y castigarle lógicamente Pues con nuestros Con nuestros Arqueros Vale, vamos a ver hasta dónde llegan Sus arqueros Llegan hasta ahí Oh, no, no, no Avanzan ellos, eh No son tontos Pero que os digo que la idea no es tanta No, deja que le acorrale Amigo, mira tú Si son listas, eh Vale, perfecto Nosotros Nos quedamos atrás Y a ver cómo le quieren hacerlo, eh Porque en teoría Vamos a desplegar a nuestra caballería Por aquí Puede ser que no corra Y a ver cómo le quieren hacerlos Y ahora sí Vamos a pasar a nuestros arqueros Y estamos a mover la escaramuza Lo pasamos delante Esta caballería hay que tener cuidado Y ya está Suerte que no me la desplegó al otro lado Pero bueno Vamos a intentar, a ver Vamos a nuestros generales aquí A un mua aquí A este aquí Este otro aquí Y en teoría tenemos una pequeña protección nosotros Vale, ya está Perfecto Esto está más o menos desprotegido Así que vamos a mejorar Mueve nuestra caballería hasta aquí Ahí está Empiezan las hostilidades Como veis A ver si la conseguimos tumbar No, no La carga llega Llega Ahí está Ahí llegó Por eso a veces hay que confiar en tu ejército Cargamos Cargamos Y cargamos Ahí está Vale, perfecto Hay que seguir vigilando aquí Para ver si no llega Ahora sí Cambiamos posición Control 2 Y Atacamos A ver si le damos a atacar A todas Ahí está Inquilamos a esta caballería Esta otra que carga aquí Esta otra que me da Como veis se está cargando aquí Ahí está Yo creo que no sé si tiene Ahí está No tenía formación Así Cargamos aquí Cargamos aquí Perfecto Se las retiramos todas Oh No Cancelar Cancelar Casi me las pillan Estas lanzas Ahora sí Seguimos Fastigando Ahí estamos Perfecto Aquí como veis Aquí vemos la victoria Aquí también la seguimos Consiguiendo Perfecto Y ahora sí Hay que acabar con estas lanzas Para que no se reagrupen Y aquí como veis Esta unidad Está totalmente derrotada Ya Esta unidad La paramos para que no persiga Y Control 2 Lo reagrupamos Vamos a reagruparlo aquí en el frente En teoría Creo que ya están ¿No? Eso lo quedan estos arqueros Pero no Están perdidos ya Ahí estamos Perfecto Vamos a ver si acabamos pillándole Como veis Estoy sufriendo muchas Muchas bajas Vamos a cargar incluso Con la estratega Y con este Para que consigan bajas Así Al igual Experiencia Ahí estamos La carga de la estratega No es muy bestia Pero igualmente hace daño Esta unidad Como veis Sigue avanzando Nada Volvemos a reagrupar La teoría Esta unidad cayó ¿Qué pasó? Perdi una caballería Es que avanzar en esta formación Lo malo que tiene Es que somos Un mes más Eh Vulnerables a las A los proyectiles Como veis Porque no tenemos Mucha armadura Pero los arqueros Me están castigando Qué puñadas son Estos cazadores Ah es que son de élite Son cazadores bandidos No lo de élite Son unidades especiales Ahí está Ahí está Aniquilamos a la gran mayoría De ellos Y otra segunda carga Ahí está Hielo Durón de batalla ¿Lo habéis visto? Vale Para un segundo Otra foto Ahora sí Ahora tenemos la victoria Qué locurón De batalla Madre mía La suerte de De ir aniquilándoles Así poco a poco Es que sufres menos Baja Pero perdimos una caballería Totalmente completa Dale Vamos Fortuna Pocupamos Este territorio Nos interesa Ahí estamos Perfecto Nuestro general Aumenta Perfecto ¿Esto qué es? Desbloquea Tarea Reclutamiento Tengo el año Cuerpo a cuerpo Para toda la caballería De choque De séquito propio Me interesa muchísimo Como sabéis La caballería Para nosotros Es vida Vale Ahora mismo Sí que es verdad Que podría venir Con este ejército Y moverme hacia aquí Y empezar a aniquilar Todo esto Es decir Arrasarlo No dejar nada En pie Y en teoría Y un bioma Parece que este hombre No me deja Tiene No sé Su actitud Con nosotros Está cambiando Hay que tener cuidado Con eso ¿Dónde está Mi otro aliado Que me interesaba? Este también Tiene una actitud Un poco Hacia mí Ya Negativa Liu Bei Tiene una actitud Bastante buena Incluso me interesaría Aliarme con Liu Bei Y dónde está El otro personaje Que me interesaba Este Invitar a la alianza Como veis Menos Bueno De momento No Vamos a ver Cómo hago Para Que él Sea él El que Deje La dirección O lo que sea Y no Yo De momento No sé si Romper esa alianza De momento No sé qué deciros Deliberar Autonomía Guerra Comercio Vamos a ver Este hombre Tiene una buena actitud Hacia nosotros Así que en teoría No creo que haya que hacer Nada más Vale Pues nada Vamos a terminar Ya lo que nos queda De Para que este secreto Hay que aniquilarlo ¿Verdad? Ya está en serio Para que haya un modo Diplomas Para que ganamos Delegamos Para entender Por qué es importante Esto El tener guarnición En los castillos En este caso Aquí no tenemos Pero Sería bien tenerla Más que todo Porque este castillo Te ataca un ejército Y te lo quita de una vez Si tienes una guarnición Como veis Este ejército es pequeñito Más la guarnición Ya tienes un ejército Que puede plantar cara Porque tienes murallas Debería ser el suyo Este vamos a convertirlo ¿Y esto qué es? Tienda de alimento Ah, es que estos Los montaron ellos Pero me da Me lo sigo por el culo Más que Hostia, qué cabrones Serían cabrones Decía yo que aquí Se estaban montando Un lío grandísimo Vale, pues nada Este grito Vamos a movilizarlo Hasta aquí ya Vamos a intentar El acceso militar Me piden territorio Que lógicamente Es el puerto Lo cual no le vamos a dar Así que bueno Vamos a intentar No pasar por el subterritorio A ver cómo lo hago Vamos a meterme Por el agua Por aquí Por el río Pajar dicho A ver si podemos Modificar aquí Un par de edificios Este cerradero También me gustaría Aumentarlo Ahí estamos ¿Esto qué es? Shen También me interesaría Aumentarlo Y ahora una cosa Que voy a hacer Va a ser Bajar esto Ahí estamos Como es Tenemos un déficit De alimento Súper alto Pero en teoría Vamos a intentar Ya aniquilar Ejército de Saint John Incluso creo que Esta granja Podría defenderse sola Pensé que me estaban atacando A ver como veis Vienen hacia nosotros Pero aquí No creo que ataquen Porque como veis Este territorio Creo que puede defenderse De ellos Como veis Tienen un montón De lanceros Y están muy tocados Y ahora nosotros De momento Vamos a Atacar aquí Antes de que Luis Se haga con esto Y me lo quita Me quita la influencia En este territorio Ahí estamos Perfecto Vamos a liberarlo Suntos con el de amarillo Ponlo a ellos Ok Llamadas Vale, dame un segundo Personaje de él También llamada Las armas Vale, tenemos otro personaje Este de aquí Este está Uff Uff Estos generales Hay que mantenerlo Siempre guay Porque si no Ya sabe lo que se significa Pueden ir Para que nada De momento no le colocamos Nada más ¿Esto qué es? Enseñanza de los siete secretos Estrategia oculta Ah, mira El instructor en posesión El otro en posesión Ah, curioso ¿Y esto qué me da? Más 25 de probabilidad De entender emboscada Esto con esta unidad Sí que viene perfecto De entender o de evitar De entender emboscada Un ejercito propio A ver a qué generar Podríamos ponerle Esa combinación Esa combinación Este me da Tal, toda la facción Es que este, claro Es que este es lo bueno Que tiene que activar Todo esto Para toda la facción Aquí sí que me puede Interesar Esto que me da aquí Vale, vamos a intentar Poner el instructor Y esto Ahí está En teoría lo tenemos activo ¿Vale? Como veis Emboscada Estrategia oculta Ahí está Ya tenemos esta Esta pasiva Bueno, en teoría Para tener emboscada Con lo cual podemos Poner modo ocultación Ahí está Y podremos entender Emboscada Vale, pues nada Vamos a movernos hasta aquí Aniquilar el sector aquí En teoría Finalizaríamos el capítulo este De hoy Este general Vamos a activarle esto aquí Espero que no me la lía O que no se vaya Que a veces Puede pasar eso Y esto aquí Perfecto ¿Esto dónde es? Esto es ahí Vale, perfecto Aquí vamos a seguir Aumentando esto Como veis Mi intención es Que esta zona Pueda defenderse sola Mientras No voy a hacer que Nuestro decida atacarme Aunque como veis este Hacia mi tiene una actitud Muy tranquila Creo que muy muy negativo Está claro que me pide Este territorio Amigo mío La respuesta es No Vale, lo que voy a hacer Ahora va a ser Intentar hacer un negocio Vamos a ver si puedo Partidiarle Aquí está Tenemos 15 Vale, pues vamos a intentar Me interesaría que me diera El puerto este pesquero Pues de verdad Vamos a ver si consigo Que me dé el puerto Hasta el nivel Esto de aquí Esto me interesaría Que me lo dieran ¿Un intercambio de territorio? ¿Cómo se llama esta zona? Lance Gay Lance Gay Lance Gay No, está aquí Joder, siempre un buen mulete No, no me lo dan Está claro que no me daría Nada de esta ciudad pequeña En tal caso me daría esta Que incluso podría Intentar coaccionarla Porque está claro Que no lo conseguiría Bueno, lo que sí voy a hacer Va a ver si mi Coaccionar funciona Para que Junce Se hagan un aliado No, no puedo coaccionar Vale, a ver si en teoría Si podemos por aquí Vamos a ver si es beneficiario Para nosotros Convertir Claro Que no nos deja ni de broma Tiene una fuerza muy superior a nosotros Tampoco va a querer Ahí está Yo ahora mismo No sabría que decirlo O sea La paz No, no, colega Vale, pues nada Vamos a continuar Vamos a aprovechar el ímpetu No sé si aprovechar el ímpetu Para pedirle quizás a este un pago Comercial auxiliar Vamos a intentar ofrecerle el perrito Ahí estamos Y solicitarle un pago Que como dice Es muy pobre en alimentos Así que podremos Ofrecer alimentos Lágicamente no Cuando tenemos Solicitar un pago Vale, perfecto Tenemos dos Vamos a intentar Sacarle toda la pasta Que podamos Su actitud hacia nosotros Es así medio chunga Pero bueno Siempre y cuando me pague No supone una amenaza Ahí estamos Quiero que sea cabreado Porque le hemos coaccionado Pensar que cuando le coaccionamos Su actitud Vamos a ver Como está ahora Puede empeorar muchísimo Hacia nosotros El momento está neutra Pero cuidado Yushuang también Me interesaría Yushuang también Bueno Yu An Chu Sería la palabra Yo En el idioma chino también No leo que flipas A ver Hay que habilitar Apoyar la legitimidad Y como ves eso me da Bastante negatividad Con Yushuang Yushuang Me da negatividad Con todo el mundo Así que no Vale pues nada Vamos a pasar el turno Como veis en cada turno Lo importante es la diplomacia El espionaje Etcétera 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 Ahí está Aquí ganamos Era obvio que íbamos a ganar Porque el suorito estaba desgastándose Y si nos atacaba directo Pues Era obvio que iban a perder Ahí está Para mi fortuna En teoría Ahora mismo Tenemos dos zonas Totalmente controladas Ahora solo Deberíamos Concentrarnos En el ¿Cómo se llama? En el En el oeste Vamos a ver Totalidad Rebellión Vale Estos se declararon Y tomas Sucede Claro Que era Saint-Yang Para progresión Yang Que queda Granada O sea Ya siguen Partido No Ya no siguen Partida No entiendo No No siguen Partida Ya ha sido Una nación Totalmente Aniquilada Así que vamos A un segundo Vamos a revelar Que la diplomacia Pero Ya Ha destruido Ahí está Esta facción Ha dejado Resistir Ya lo que decía yo Parecía extraño Vale Ahora sí Con este ejército Vamos a intentar Llegar hasta el mar Y una vez Lleguemos al mar Dejarme ver A ver si consigo Ahí está Llegar al mar Empezar a arrasar Toda esta zona Para hacernos Muy fuerte aquí Y con el ejército Que tenemos aquí Empezar a aniquilar Y proteger Nuestro territorio Vale Perfecto En teoría Dejarme Bueno en teoría Vamos a hacer lo mejor Directamente Y es cambiar A nuestros arqueros Estos arqueros Lo bueno que tienen Es que son versátiles Vale No son caros Son buenos ¿Lo entendéis? Tienen una Una buena Milánica Vale aquí lo mismo Vamos a poner Un par de ellos también Bueno no sé Si cambiarlos todos Poner aquí Ballesteros En este caso Este Y este Y aquí un par de catapultes Creo que podemos mantenerlos Perfectamente Ahí estamos Y ahora aquí Voy a reclutar un par de lanzas Para que no nos cargue Frontalmente O en teoría Ser capaz de parar A la caballería Y aquí en tal caso Me interesaría Poner un par de espadas Pero honestamente Me interesaría más La caballería ¿Esto qué es? Caballería Xi'an Xi'an Media Ávila Ávila Cargada Esta que es Es Media Es que esta Mira lo que cuesta Pero mantenerla cuesta 162 Ese es el truco Ya sabéis que Mantener este ejército De caballería No es muy difícil Tenemos infantería Para luchar Infantería Para proteger Y en teoría Catapultas y tal Para desgastar al enemigo Antes de establar contacto Así que nada Xi'an ya está destrozada Con este ejército Vamos a dirigirnos aquí Y en teoría Ya estamos Aquí en teoría Podemos defendernos Bastante bien De este ejército Que nos va a atacar El castillo Este en teoría Ahí estamos Las tareas Podemos poner esto Para el alimento Esto para El coste de construcción En teoría Estamos Aquí esto Que me queda La escuela Tenemos que mejorarla Apoyo al gobierno Lo vamos a construir Y esto nada Bueno aquí ya está En teoría Vamos a ver La escuela Y esto lo que yo quería poner aquí Era así Esta Aquí está esto Aquí quería poner En tal caso No sé si poner El apoyo al gobierno Aquí O ya que tenemos El puerto En este caso Puerto comercial Ya no sé Si poner Quizás un mercado Aumenta los ingresos Del comercio Se aceptan los ingresos Del comercio Aumenta los ingresos Del comercio Mira no sé si ponerla De esta zona Incluso diría que esta Porque ya tenemos esto Bueno pues en teoría Vamos a hacerlo Mira ahora Bueno se me olvida Vamos a hacer eso Para aumentar la ingresos Del comercio Tien ni como dafo ¿No has contratado El mensajero Contra Jam Y aunque estás aquí Y como es que no Ya llegamos Así que de momento Bueno si se lo veo Aceptar Y quizás Baje con mi ejército Hasta esa zona Quizás Baje con el segundo ejército Hasta ahí Pero de momento No lo veo viable En tal caso Podríamos la marcha forzada Llegaríamos hasta allí Le haríamos daño Y volveríamos así Por la mano al contrato Lo cumpliríamos Y como veis Están aquí Luego tendríamos que venir Hasta aquí Y atravesar Es que está lejos Es el lado Aquí está Porque está bastante lejos Y no sé si Al incumplirlo No habrá cosido Lo que se ha confederado Con Liu Hostia Lo ha confederado Lo ha cogido entero Guerra declarada Entre Yang Yang Contra guerra Declarada Entre Y Yang Ok A este Parece que le han declarado La guerra Pero me hubiera interesado Ofrecerle mi contrato De mercenario A ellos Que ese hombre ¿Dónde estás? A ver si Lo consigo localizar En un segundo O intentar localizar A este personaje De Le declaró la guerra A Liu Bei Y al otro Era este ¿No? No, no está en guerra Con Ahora este ¿Dónde está Tío? Era uno Este 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 era ¿No? Este está En guerra Con Liu Bei Ahí está Es este Es este Es este Vale Vale Este tío Está Está aquí Pues mira Quizás con mi otro ejército Me interese A ver No está tan lejos Solo tenemos que atravesar aquí Y llegar hasta aquí ¿Veis? Y esta zona Es Turbantes amarillos A este A este me interesaría Me interesaría Ofrecerle algún Tal probar A ver cómo lo hago Vale De momento Lo primero es La posada Que aumenta ¿No? Se centra en los ingresos Del comercio Y lógicamente Tenemos el puerto comercial Así que Este difícil En teoría aquí Creo que estaría bastante bien Aquí vamos a aplastar A esta unidad A esta rebelión Me lo he dicho Perdón Vamos a delegar Ahí está Aniquilamos Y ahora sí Vamos a intentar Bajar al sur Ahora sí Vamos a intentar Bajar Hasta el sur Esto aquí Eso es un rebelión De tomantes amarillos ¿No? ¿Ves cómo mola Este tío? Tiene cara de De haberse Tomado algo raro Vale A ver si consigo A ver si consigo Con este Alianzas No me voy a dejar Este invitarlo ¿No? Vamos a intentar Entonces tal caso A ver cómo consigo llegar No sé si me conviene Dejar que se me recupere La jeritua y venir Es que esto de aquí No sé si me armará Muchísimo Mis suministros ¿Sabéis? Ese es el problema Que tengo que atravesar Demasiado territorio Y los suministros Se me armarán Y serán un jaleo Este general ¿Qué le pasa? Parece que este es un espía No me preguntéis ¿Por qué me da la sensión De que es un espía? Vamos a intentar Ponerle algún cargo Más 25 Más 15 Más 40 General en jefe Ahí está Se lo ponemos Y de la mano a mano Yo está contento A ver si no me la liga Esto es ingreso De la industria Vamos a ponerle Esto de momento Ahí está A ver si no la liga Ahí no es un espía O sea no me fío mucho Yo cuando me piden Esos cargos así raros Vale a ver Con este ejercito Lo he dicho No sé si Es que No sé si ir directo Y llegaremos A ver Creo que es con control Y esto Ah mira aquí está Aquí nos dice Con control Y arrastrando las flechitas Nos dice Todo lo que tardaremos En llegar hasta aquí Que serían un montón De turnos Lógicamente Atravesaríamos territorio Que no sería conveniente Así que lo que voy a hacer Voy a hacer Dejarme En general Aquí Al agua también Y voy a intentar llevarlo A ver si no sufre Por los Por el tema este Que os comento Para este grito mío De momento está bien Vamos aquí a poner Una infraestructura militar De momento vamos a llevarlo aquí A esto aquí Hay que ganarlo Claro Esto es importante Tenerlo esto en cuenta Porque si lo dejamos asediando Empezamos a sufrir Desgaste 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 Y la podemos liar muchísimo Ahí está Encima estamos En números Bueno Con suerte Podemos aguantar Esa hostia Qué estructura Liu Bei Liu Bei se ha hecho Con todo esto No me jodas Al menos que el otro Haya No sé Esto es verdad Sí, verdad Que hizo una ¿Cómo se llama? Hizo una anexión De todo esto Amigo Piel a Eguián No es peligroso Vale, pues nada A ver si con el nivel Podemos intercambiar territorios Te dirá Aquí me interesaría Un par de ellos Interesaría esta mina Y esta gran granja Y esta granja de aquí A ver ¿Cómo se llama esto? Nanjan 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 ¿Qué cabrón me pide de todo? No Para que dame ese castillo Me pide muchas cosas Vale, a ver En teoría El plan es el plan ¿No? Hacerlo así Con Liu Bei Vamos a entrar aquí Y de aquí vamos a empezar A arrasar todo esto Voy a simplemente Capturar este puesto De aquí Y desde aquí Empezaré a arrasar aquí Volveré Me curaré Arrasaré aquí Volveré Me curaré Arrasaré aquí Volveré Me recuperaré Mis hombres Y así Vamos a intentar Hacerlo así Lo dicho Vamos a llegar al agua Y como ves Ya los suministros Ya empezarán a armarse Supongo Y Vamos a intentar Hacerlo con eso Que serán un total De 5 turnos Y si lo hacemos aquí Esos 5 turnos Se los convertirán aquí En efecto 4 turnos ¿Esto qué es? A toda vela Ahora sí Mejor En 3 turnos Llegaremos Mejor A toda vela Perfecto Y con nuestro General este Es que no sé Si movilizarme O cancelar ese ataque Perdón Ese contrato Y lo Es que Madre mía Es que estoy en la misma Porque en realidad Tendría que atacar aquí ¿Sabéis? En teoría La actitud de esta gente Conmigo Por ejemplo Liu Bei Está conmigo en esta zona Y como veis Tiene una buena relación Este Tiene buena actitud Lo único que me preocupa Es aquí En el oeste Vale Sí, vamos a hacerlo Voy a intentar hacerlo Despacito Lo único que no sé Es si venir directo O qué Pero bueno Voy a intentar El acceso a un militar ¿Esto qué es? Pura sangre roja Y me permite el acceso ¿Qué es esto? Pues perfecto Lo que yo necesito Ahí está Ya podemos avanzar Por nuestro propio territorio Y no nos expone Tanto Perfecto Vale, pues lo dicho Con este general Vamos a atacar Aquí Bueno Vamos a intentar llegar aquí Que vengas hasta aquí Puñeta Vale Que atraviese aquí Todo este territorio De este hombre Y este puerto No hay trato disponible En esta categoría Ah, es que ya tenemos El acceso Militar Uh, perfecto Vale, pues ya tenemos El acceso militar Venimos hasta aquí De aquí Atravesamos todo esto Ya está Vale, perfecto Ya estaríamos Solo esperemos Aguantar la hostia De la De la economía Que si apuntamos esto aquí No Vale De momento vamos Vamos a dejarlo así Y listo Vale, tenemos aquí Esto también En teoría podemos Aumentar aquí Esto para que nos dé Este edificio de comercio Aunque aquí Lo que me interesa En realidad Son estas lanzas Que son bandas De campesinos Que en realidad No me interesan mucho Pero esta sí Porque esta me da acceso Aquí Ahí está Estas lanzas Así que me interesa Que tienen formación En cuadrado O cuáles son estas ¿No? Bueno contra Débil Contra que Proyectiles Bueno contra enemigo Al caballo Polivalente Es decir Poder luchar Son versátiles Tanto con espadas Como con tal Y aquí ya tenemos La élite De la élite Perdón Bueno pues en teoría Ya estamos Este no tiene que venir Hasta aquí Este otro Tiene que llegar Hasta allí Y en teoría Ya con ver esto Ya sé cómo es el panorama Ahí estamos Perfecto Pues nada chicos Vamos a pararlo aquí Y hasta el siguiente Capítulo Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver